El Apocalipsis Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Muchas, muchas felicidades a nuestro pueblo, al Paraguay. Hoy, Virgen de la Asunción, la patrona del Paraguay. Escuchamos la primera lectura desde el libro del Apocalipsis, que nos acompaña al capítulo 11, 19a, y luego al capítulo 12, del 1 al 6a. Y el 10a, b. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista del arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer, revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos. Y una en cada cabeza tenía un diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Y así continúa, queridos amigos. La mujer quedará a luz, al Mesías. Pero se dan cuenta, el dragón que está esperando ya con las fauces, como para devorar a este niño que iba a nacer. Queridos amigos, ciertamente la mujer aquí está simbolizando a la iglesia de Añandeina, esa mujer que aparece con, dice, las dos estrellas, que significa las doce tribus de Israel, los doce apóstoles. O sea, es una iglesia que camina, que peregrina. Pero atención, en la medida en que nosotros queremos traer al mundo a Jesucristo, la buena noticia, No, ahí está el dragón. Está el dragón que quiere devorar a los valores y a los principios que trae justamente Jesús, que trae justamente Dios a través de esta mujer que es la iglesia. Así que, Jei Kuan, que siempre, queridos amigos, encontraremos dificultades y problemas. Aquí después viene todo un camino, ¿verdad? Por el desierto. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yahuatataína, en este valle de lágrimas, ya de Añande. Pero tenemos que luchar y tenemos que vencer todo lo que es negativo. No podemos dejarnos atrapar por los vicios, por el mal, es decir, por el dragón. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.